Pórtate. Bien. Ok, apá, perdón. Te digo que te portes bien, y te portas mal. Sí, apá, perdón. Te digo que hagas fifofa, y haces chanchimpún. Sí, ya, apá, perdóname. Es que ya la juventud, es que ya la juventud, es que ya la juventud... Se te rayó el disco, apá. Hace lo que se le da la gana, caramba. Así son los chavos, apá. Mira, Paulito, no me lo tomes a mal. Perdóname por lo que estoy a punto de decir. Echale, apá. Pero ya ni la muelas. Retráctate. Y te lo digo en serio. Jamás me harían insultado de semejante manera. Nomás prométeme una cosa. ¿Qué cosa? Bueno, quince cosas. No manches. Que vas a ser un buen chavo. Entendido. Y que no te vas a escapar. Uh.